El Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil es una asociación civil fundada el 31 de julio de 2014 por 26 asociados fundadores, que reconocieron la necesidad de generar la asociación que reconociera y agrupara a los profesionales en la materia del país, y con ello, impulsar la profesionalización de los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil y su mejora continua. Con la cada vez más extensa y diversa oferta académica de protección civil y gestión de riesgos, era necesario dar impulso a una asociación que permitiera continuar con un intercambio formal de experiencias y atender las necesidades de la materia en las localidades. En solo 10 años de trabajo, el colegio ha extendido su membresía en el país, reuniendo más de 700 asociados presentes en todos los estados del país, que han logrado generar trabajo y agenda local con la fundación de 16 capítulos, quienes tomaron protesta en el siguiente orden. 16 de abril 2016, Sonora. 2 de junio 2016, Nuevo León. 2 de septiembre 2016, Chiapas. 5 de noviembre 2016, Veracruz. 9 de noviembre 2016, Quintana Roo. 7 de junio 2017, Durango. 10 de octubre 2017, Ciudad de México y Estado de México. 7 de mayo 2018, Coahuila. 4 de abril 2019, Campeche. 19 de junio 2021, Sinaloa. 27 de septiembre 2021, Morelos. 21 de mayo 2022, Puebla. 19 de agosto 2022, San Luis Potosí. 15 de junio 2023, Hidalgo. La asociación cuenta también con socios internacionales, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Colombia y Honduras. Mención especial a los colegas de Chile, pues lograron consolidar su propia asociación de profesionales de su país. Muy pronto otros países hermanos seguro también lo lograrán. Juntos, los seguiremos impulsando. Los asociados tienen acceso preferencial y con descuento a una gran cantidad de cursos, talleres, seminarios y descuentos en actividades de los aliados estratégicos. Actualmente el colegio trabaja en 7 consejos estatales de protección civil, en 26 consejos municipales. Integra el Consejo de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, forma parte del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México y destaca también su papel como fundador de la Red Nacional de Escuelas e Instituciones para la Capacitación, Certificación y Profesionalización en Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. En todos estos consejos está plenamente representado por sus asociados, bajo el lema Praeveni et Missionis, Prevenir es la misión. El colegio, al cumplir su primera década de trabajo, sigue enfatizando la misión de construir ciudades y territorios más seguros, más humanos y resilientes ante el riesgo de desastres. Bienvenidos a este evento que convoca a una amplia gama de expertos, profesionales y académicos, a nivel nacional e internacional, con el objetivo principal de abrir el diálogo y el debate para analizar los desafíos y los avances en la formación y capacitación relacionados con la gestión de riesgos y la protección civil. El Congreso ofrecerá una oportunidad para abordar los desafíos de manera integral, permitirá analizar y discutir cómo mejorar la capacitación en este campo y fomentará la colaboración con expertos nacionales e internacionales para encontrar soluciones efectivas y promover la protección de la población y el entorno en un mundo cada vez más interconectado y riesgoso. Sean bienvenidos en el marco del décimo aniversario de fundación del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil al V Congreso Internacional, Territorios más Seguros, Más Humanos, Ante el Riesgo de Desastres, que tiene por título la formación profesional en la gestión de riesgos de desastres y la protección civil.